Hola niñas, niños y adolescentes peruanos, bienvenidos a Napa, no apto para adultos. Hola gente, una semana más y estamos súper contentos de seguir con ustedes en una nueva edición de este otro programa. Así es Luis y como te habrás podido dar cuenta, estamos en otro lugar. Sí, está bonito, estamos en el estudio de Anca TV y eso no es todo mi estimada porque estamos esperando un set con muchas más cosas. Así es Luis, les cuento que vamos a tener juegos, diversión, información y harta diversión. Como siempre, así que vamos con la información que tenemos para esta semana. Vamos a verlo. Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Por qué es importante la consulta previa? Luis, te cuento que este 5 de junio que pasó fue el Día del Medio Ambiente. ¿Verdad? Y por eso hay que estar muy atentos a todo lo que hacemos para cuidar el planeta y sobre todo cuidar los espacios naturales de nuestro país. Sí pues Luis, como los pantanos de Villa en Lima, que es una hermosa zona natural que muchos lamentablemente no cuidan. Y no solo eso, sino que la ensucian un montón. Tranqui Jenny, tranqui, pero hay que enfrentar esta situación y para eso te cuento que existe el Comando Ecológico. El Comando Ecológico. ¡Así es! El Comando Ecológico. Está conformado por chicos dispuestos a combatir la contaminación en los pantanos de Villa. ¿En serio? Pues conozcámoslos en el siguiente reportaje. Vamos a verlos. Estos hermosos paisajes son parte de los pantanos de Villa, un conjunto de humedales, o sea, pequeñas acumulaciones de agua dulce, que son la única reserva natural que hay en Lima. Los pantanos de Villa me encantan, o sea, a mí me encanta estar al lado de la naturaleza, me siento viva, no sé. Sentir que ya no tienes esa presión de la sociedad, donde hay un montón de edificios y un montón de caos y alboroto, es estar en un ambiente increíble. Aquí hay una enorme diversidad de animales y plantas y llegan un montón de especies de aves desde todo el mundo. Las aves vienen a los pantanos de Villa a anidar y también a pasar un tiempo de subida acá y de ahí vuelven a migrar hacia otros lugares. Si se destruyen estos lugares, las aves van a dejar de venir y no van a tener dónde poner sus huevos. Por eso, los chicos de Comando Ecológico se pusieron las pilas y empezaron a limpiar los pantanos, dando un ejemplo a las miles de personas que, sin consideración alguna, tiran y tiran basura en este hermoso espacio natural. Hoy hemos venido acá a los pantanos de Villa a hacer una limpieza general. Es importante cuidar ecosistemas como estos para que sigan existiendo espacios donde puedan vivir aves. Para que los pantanos de Villa sea una reserva que siempre esté cuidada y para que todos puedan venir a observarla. Desde que existe la humanidad, se ha venido deteriorando muy rápidamente a un nivel que, en mi opinión, nos va a dejar sin un lugar donde vivir. Bueno, esta ya creo que es la tercera actividad que vengo realizando con Comando Ecológico. Nosotros nos hemos dividido en dos grupos. En nuestro caso hemos venido bordeando una parte de los pantanos de Villa hasta llegar a la playa donde vamos a hacer la recolección de basura. Cada vez que alguien hace algo así o cada vez que veo algo así en estos lugares, en la calle, en todos lados, me asquea. Tenemos que aprender a ser buenos seres humanos y tenemos que aprender a cuidar y a ver nuestras responsabilidades como seres humanos y como ciudadanos. Y parte de eso es cuidar el medio. En tres horas de chamba se recogieron más de 600 kilos de basura. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la tierra se destruya poco a poco de esta manera? Si van a venir acá, que cuiden este lugar porque no es necesario tener que botar la basura. Traigan sus bolsas, llévense su basura a su casa. Tenemos que cuidar la naturaleza porque es el lugar donde vivimos, el lugar donde vamos a seguir viviendo. Jenny, ¿qué paja lo que hacen los chicos del Comando Ecológico? Pero ¿sabes qué? Sería mejor que en lugar de limpiar, aprendamos a no ensuciar. Sí, pues Luis, hay que empezar a cambiar la mentalidad frente al serio problema de la contaminación ambiental. Es más, Luis, voy a comenzar a compartir el reportaje del Comando Ecológico con mis amigos en Facebook. Hablando de redes sociales, otro asunto en el que tenemos que estar atentos es justamente del uso correcto del Internet y estas redes que día a día usamos. Bueno, sí, eso es cierto. A veces pensamos que no nos va a pasar nada si compartimos nuestras cosas personales en el Internet, pues, ¿no? Pero no es así. Por supuesto. ¿Qué te parece si vamos a ver cómo los corresponsales de Cajamarca nos dan recomendaciones para estar prevenidos al entrar en Internet? A ver. Vamos a chequearlo. Ayer, un instinto. Hola, soy Ken. Hola, soy Lesslie, somos corresponsales de Cajamarca y hoy les vamos a hablar de las ventajas y desventajas de las redes sociales. ¡Acompáñenos! ¿Cuánto tiempo pasas en una cabina de Internet? El tiempo que paso es de media hora y una hora. El promedio de dos horas al día, de dos y cinco al día. Las páginas que yo utilizo más es Google y Facebook. Facebook, Twitter. Páginas informativas, más que nada. Cuando se crea un perfil en una red social es importante configurar un nivel de privacidad. No publiquen fotos, datos personales, dirección, número telefónico. No aceptar solicitudes a personas desconocidas, ya que algunas personas utilizan nombres falsos y nos pueden hacer daño. En caso que esto suceda, deberán hablar inmediatamente con sus padres y denunciarlos. Las precauciones que yo tomo es no aceptando a personas desconocidas y no hablando con extraños. Bueno, que tengan cuidado nada más en usar las redes sociales porque es un arma de dolor. Sí, lo puedes encontrar en información, pero también puedes encontrarte con cualquier tipo de gente. Y poner seguridad siempre a su Facebook. Y bueno, más que nada también una contraseña difícil. O sea, no una contraseña fácil, que mi nombre es María y yo le pongo Mari de mi contraseña. No, pues. Bueno chicos, todo esto fue por hoy. Espero que les haya gustado y recuerden pongan seguridad a sus cuentas. Y no aceptar a personas desconocidas. Chao. Chao. Oye Jenny, ya dejas de actualizar tu muro de internet, pues. Ay Luis, ¿qué hago aquí esta gente? Tenemos que tener una pausa, pues Jenny. Ya, ya, ya. Vamos a una pausa y regresamos con más. Ella es una de los miles de pobladores indígenas para los cuales sus territorios, el lugar donde vive, desde antes de la llegada de los españoles, es más que un pedazo de tierra. Bueno chicos y chicas, seguimos aquí en Napa, no apto para adultos. Y a continuación vienen... Espera Jenny, espera. Espera. Antes de pasar al siguiente reportaje, tenemos que hacer algo sumamente importante. ¿Ah sí? ¿Qué cosa? Vamos a... ¿Qué está, qué está? ¡Tomarnos un selfie! Ay no, 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 un selfie, qué roche, ¿no? Y te vas a aprovechar este fondo tan bonito que tenemos. ¿Bonito? Claro. O sea, es una pantalla verde. Yo no sé cómo en la producción se le puede ocurrir poner una pantalla verde, ¿qué es? ¿Por el día del medio ambiente? ¿Qué cosa? Pantalla verde. Eh mamita, ven, ven, ven mi pada, te voy a explicar. Mira, tú ves aquí una pantalla verde. Sí. Pero en realidad no es eso, no es una pantalla verde. En mi imaginación entonces. Claro, no, mira, lo que pasa, nuestro amigo de director de cámaras nos va a ayudar. Raf, por favor, muéstrale la realidad para Jenny. Ahí está. Ya. Mira, esto es lo que aparentemente es lo que nosotros estamos viendo. Ya. Pero en el que es escasa la gente ve esto, mira. Ahí está, ¿ya ves? O sea que tomamos nuestro selfie. O sea que yo veo, espérate, yo veo una pantalla verde pero ellos ven un fondo atrás. Ellos ven otra cosa, exactamente. Bien, compresión de lectura te has sacado 20. Sí. Sí, sí. No, no, Luis, pero es que si tú tomas el selfie, se va a ver la pantalla verde. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya ves? O sea, ¿para qué se tomaron selfie? Por eso digo que no hay que tomarnos un selfie. Bueno, no importa. Los que sí se tomaron selfies bien chéveres son nuestros corresponsales de Chimbote, quienes nos han contado en el siguiente reportaje más sobre esta fiebre del selfie. Vamos a verlo. Y quédate con tu selfie porque no me voy a tomar nada en la pantalla verde. No, 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 no. No, no, no. Verne, hay que tomarnos un selfie. Ya pues con Génesis. Pues Génesis B. Ya, entonces yo también con mi celular, ¿no? Ya, ya, ya. Chéveres, sonríos. Sonríos. Hola, amigos de Napa. Somos los corresponsales de Chinchaica y esta vez hablaremos sobre el selfie. Seguro que se le ha hecho un tema mucho selfie. Pero si han preguntado por qué tiene este nombre, acompáñenos a descubrir qué es un selfie. Un selfie. Es un autorretrato realizado por una cámara o un celular. Luego se sube a las redes sociales como el Facebook, el Twitter para compartirla con tus amigos. ¿Y por qué te tomas un selfie? Porque es súper divertido, porque también demuestro mis emociones con mis amigos y lo publicamos en el Facebook. ¿Pero sabías que antiguamente ya existían los selfies? Se dice que en 1920 se tomó el primer selfie en la terraza de un estudio fotográfico en Estados Unidos, Nueva York. Y ahora muchas personas famosas se han tomado selfies, como el Papa, el Presidente Humala, en los premios Oscar y hasta un astronauta. Espero que les haya gustado y ya sepan qué es un selfie. Así que aprovechen y tómense muchos selfies. Chao. Luis, chicos, ¿les gustaría que el gobierno o el Congreso a alguna autoridad, sin preguntarte ni avisarte, les dé permiso a empresas para que entren a sus casas a destruirlas? Solo porque abajo de tu casa encuentran oro o petróleo. No, claro que no. Bueno, pues prácticamente eso fue lo que pasó el año 2009 con las comunidades indígenas de la selva y de la sierra. Cuando el gobierno, sin avisar ni preguntarle si estaban de acuerdo o no, dio leyes que permitían explotar minerales, gas, petróleo y más cosas en zonas donde viven estas comunidades indígenas. Claro que sí recuerdo. Y eso ocasionó que muchos pobladores protesten durante meses sin que el gobierno de Alan García les haga caso. Y lamentablemente, el 5 de junio de ese año, 33 personas fallecieron en vagua por los enfrentamientos entre pobladores y policías. Es más, las Naciones Unidas dicen que es obligatorio preguntar a las comunidades sobre todo lo que el gobierno de empresas quieren hacer en los territorios donde viven. Así es, y recién en el año 2011 se aprobó la Ley de Consulta Previa para las Comunidades Indígenas. Te contamos qué es esto y por qué es importante para evitar más peleas entre peruanos. Vamos a verlo. Ella es una de los miles de pobladores indígenas para los cuales sus territorios, el lugar donde viven, desde antes de la llegada de los españoles, es más que un pedazo de tierra. Para respetar esto, en el año 2011 el actual gobierno aprobó la Ley de Consulta Previa. Pero, ¿sabes qué es esta ley? Es una ley que da la oportunidad al pueblo indígena de poder opinar sobre si algún proyecto extranjero o peruano quiere hacer algo o no en su tierra. Si quieren extraer minerales o petróleo, el pueblo puede decidir si se hace o no. Se defiende las opiniones de los pueblos nativos. Es a favor de ellos, pues, como vemos, muchas empresas solo se encargan de invertir y ni siquiera consultan con los más interesados de la comunidad, que son los pobladores. Y por eso, bueno, al menos a mí me parece una buena iniciativa. La Ley de Consulta Previa permite entrar en conversaciones entre los representantes del gobierno con los representantes de las comunidades andinas o indígenas de la selva. Para ver si sacar petróleo o sacar el oro que está en esos territorios es posible hacerlo o no es posible hacerlo. Y el acuerdo que lleguen las comunidades indígenas y el gobierno se tiene que cumplir sí o sí. Y si se decide no explotar nada, pues no se explota, así de simple. Ellos han vivido ahí toda su generación tras generación, por lo tanto les pertenece. Es el territorio que ellos cuidan, es el territorio que ellos poseen, es como su más grande tesoro. Por ser su pueblo yo creo que no pueden hacer algo, no pueden invertir, no pueden realizar cualquier tipo de proyecto. Si es que no se les ha consultado antes. Un poblador trata de mantener ese suelo fértil o trata de cuidarlo, trata de conservarlo bueno, natural. En los proyectos mineros no se realizan con las medidas adecuadas y obviamente eso trae mucha contaminación y afecta demasiado a la gente. Es obvio que las personas quieran hacer frente a esto, porque en otras oportunidades ya se han visto conflictos como el aguazo, en donde los pobladores se enfrentan con el gobierno porque simplemente no se despatan sus derechos. El 5 de junio del 2009 fallecieron 33 peruanos en un enfrentamiento entre indígenas y policías en Bagua. Los indígenas protestaban porque el gobierno de Alan García impuso proyectos para extraer minerales y petróleo en la selva y sierra sin consultarle a ellos. La policía quiso desalojar a la fuerza de los indígenas que protestaban en la carretera de Bagua. Así empezó la pelea. ¿Por qué esperar que pase algo? ¿Por qué esperar que hayan tantas víctimas? Para recién reaccionar, para recién tomar medidas y tratar de terminar con esto. Pero bueno, nunca es tarde. Hoy la ley se aplica de a pocos. Solo tres de las 16 consultas que se hacen a los pueblos indígenas se han terminado. Si queremos ser un mejor país, es hora que nos apuremos en escuchar a todos. Para que así eviten conflictos, eviten problemas y todo quede establecido. Porque cuando se habla de una manera pacífica, las cosas son mejores, trae buenos resultados. Jenny, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Napa. No, topa al adultos. Hola amigos, somos los corresponsables de Cajamarca, estamos acá en la plaza de armas y hay un montón de ronderos y no sabemos qué es la ronda campesina. ¿Qué es la ronda campesina de Cajamarca? ¿Sabes? No podemos ir a investigar, ¿vamos? Jenny, ¿sabes quiénes son los ronderos de Cajamarca? No, ni idea. Bueno, pues nuestros corresponsables de esta región nos lo cuentan en la siguiente nota. Hola amigos, somos los corresponsables de Cajamarca, estamos acá en la plaza de armas y hay un montón de ronderos y no sabemos qué es la ronda campesina. ¿Qué es la ronda campesina de Cajamarca, sabes? No, no sabemos. No podemos ir a investigar, ¿vamos? La ronda campesina es una organización que nos cuidamos, los animales, todo eso, para que no se pueda perder nada. Recién nos hemos organizado porque ya estaban presentando algunos robos por allá de nuestros animales. ¿Cómo castigan al abigeo cuando roban? Bueno, en el momento todavía no se han presentado mayores incidentes, pero en sí, cuando se ha presentado un pequeño problema, ya en el campo se les acostumbra a dar su cuenta. Hoy en la plaza de armas están reunidos los ronderos de todas partes de Cajamarca, porque se celebra el primer aniversario de la firma de convenio entre los ronderos campesinos y el Poder Judicial. Eso se trata que hay coordinación entre el Poder Judicial y nosotros ya estamos organizados, ya no estamos trabajando cada uno por nuestro lado. Bueno, en algunas campesinas esto nos apoya y con el Poder Judicial quizá ya no podemos resolverlos y problemas que son más graves recurrimos al Poder Judicial. Yo también recomendaría a todas las partes de los departamentos del Perú que haya organizaciones, porque esto es muy bueno para contrarrestar el abigado. Amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, hayan comprendido que son las rondas campesinas. Hasta la próxima, chao. Bueno chicos, y entre tantos selfies cometimos un pequeñísimo error. Así es. En vez de decir que la nota de los selfies era de Chincha, dijimos que era de Chincha. Pero igual les mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos de allá de Chincha que nos mandaron esta divertidísima nota. Un súper abrazo y Luis te cuento de que el programa se acabó y nos vemos en este set la próxima semana. Uy, ya me estaba acostumbrado a este set. Pero la próxima semana traemos otro programa súper divertido y con harta información. Así es, y recuerden que pueden entrar a nuestra página web www.napa.com.pe donde pueden ver más de 3.000 historias preparadas especialmente para ti. Por supuesto, y también las pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y también pueden estar comunicados en Facebook y Twitter donde tus comentarios serán bien recibidos. Por supuesto, así que nos vemos la próxima semana con una nueva edición de Napa, no apto para adultos. Chau. Jenny, espera. Antes de que se acabe el programa, tenemos que tomar nuestro selfie. Con tu fondo verde. Con nuestro fondo verde. Ya, sacala. Producción, pásame, pásame el iPad. Rápido, 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 pásame el iPad. El iPad, pásame, Vicky. Ya, ahí está. Vamos a tomar el selfie. A ver, otra. chroma. heleno, Wenn es un irgendwas y ustedikum. Sí. Me diste. ¿Qué es? Los 1, 2, 2, 3, sí. Sí. Gracias.